La Concejalía de Juventud ha organizado la Semana Europea de la Juventud con más de una decena de actividades financiadas por la Unión Europea que se desarrollarán del 12 al 19 de abril. Una iniciativa centrada en incentivar el voto en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio para la que el consistorio ha resultado beneficiario de una subvención del INJUVE del Ministerio de Juventud e Infancia y de Eurodex superior a 2.500 euros. La Semana Europea de la Juventud 2024, la verdad es que desde el Ayuntamiento estamos muy contentos y muy agradecidos del trabajo que está haciendo Mario, que gracias a su gran labor, por primera vez hemos conseguido este tipo de subvención para poder realizar esta Semana Europea de la Juventud y que empieza este viernes y se terminará el próximo sábado, que ahora Mario pasará a explicaros exactamente lo que son estas 10 actividades, la que consta esta semana, y la verdad es que, como no puedo decir, que desde el Ayuntamiento, con estas iniciativas y de las manos de Europa y de Mario, seguir promoviendo actividades para los jóvenes de Ciudad Real. Las actividades arrancarán el viernes 12 de abril con el concierto de Rey de Amarillo en el Espacio Joven, además de la presencia en Bruselas de la joven ciudad realeña Cristina Vallejo, como representante nacional de la Semana Europea de la Juventud. El fin de semana, una salida formativa sobre las elecciones europeas al Caminito del Rey y Cortes de la Frontera. El martes 16 se ha programado un taller de democracia en el Espacio Joven. Fechas e inscripciones están disponibles en la página web del Espacio Joven, espaciojovencr.es. Y también estará presente la Semana de la Juventud en las actividades semanales que llevamos a cabo, que son el Descubre Europa, el curso que realizamos junto a Participación Ciudadana, el intercambio de idiomas que realizamos cada semana en el Espacio Asociativo El Perchel. De igual forma, a lo largo de la semana se van a suceder diferentes talleres abiertos a la ciudadanía y las actividades se cerrarán con una cena intercultural. Toda la información, así como los formularios para la inscripción, se pueden consultar en la web de la Concejalía de Juventud, espaciojovencr.es.